Dios es primero Aleluya Este es uno de los principios más importantes Yo sé muy bien que tú has escuchado mensajes Al respecto de Dios ser el primero Pero siempre que se predican estos mensajes Se predican con el fin de condenar a la gente Siempre se predican como Tú no estás poniendo a Dios primero Tú no estás poniendo a Dios primero Cuando en realidad este es un principio de motivación Para servir a Dios y desatar su bendición Sobre nuestras vidas En el versículo 4 del texto que acabamos de leer Dice claramente Yo Jehová el primero Y aquí es donde viene los heavy duty, funky, rob y wow Y yo mismo con los postreros Y los postreros no son los que comen postres Quiere decir los que le siguen al primero Aquí es donde viene el principio Cuando tú reconoces que Dios es el primero Él viene sobre aquellos que son los postreros Y quienes son los postreros Nosotros Cuando tú reconoces que Dios es primero La bendición, la gloria, el beneficio Viene sobre aquellos que vienen después de Él Hasta ahora me están siguiendo Primero quiere decir Aquel que ocupa el lugar número uno El más importante en valor Poder u origen El alfa como Él mismo se llamó Es la primera letra del alfabeto griego Y quiere decir la letra que origina todo el alfabeto Él es el primero en importancia En poder, en relevancia Hay alguno aquí que esté entendiendo eso En primera de Reyes capítulo 3 Se aparece Jehová donde Salomón Y te voy a decir porque Él se aparece al Rey Salomón Se aparece porque quería bendecirlo Lo quería bendecir porque eso es lo que Dios quiere Te quiere bendecir Mira le dice a Salomón Dime cualquier cosa que tú quieras Y te la voy a dar Dios Dios le dio un cheque en blanco Él dice sabe Señor lo que yo quiero Yo quiero sabiduría para hacer lo que tú me ordenaste hacer En otras palabras dijo Yo te quiero poner a ti primero Tu propósito primero Lo que es tuyo primero Porque te quiero servir exactamente como tú quieres que te sirva Y el Señor dijo Tú estuviste yendo a segadores Salomón Le dijo Por cuanto no me pediste lo mismo que me pide todo el mundo Que es la vida de sus enemigos Una larga vida o dinero Yo te voy A dar la sabiduría Pero guess what What Te voy a hacer el más recontra mega hyper millonario Que jamás ha existido en la tierra No hay nada malo en la prosperidad Sabe que la Biblia dice que No es el dinero lo que es maligno Es el amor al dinero Tu amor es para Dios Tu amor es para Dios Yo dije tu amor es para Dios Ah si Ahí no hay nada negociable Es para Dios Escucha esto Le dice Señor te voy a ser millonario ¿Por qué? Porque me pusiste primero Porque me pusiste primero Sabe lo que hubiera pasado De acuerdo a eso Sabe lo que hubiera pasado Si Salomón le dice Señor yo voy a querer unos cuantos millones de dólares Se queda con sus millones de dólares Pero no se queda con la bendición Por eso yo no estoy hablando de dinero Yo estoy hablando de bendición Hello Hello ¿Sabe lo que dice la Biblia? Es mejor una mano llena con paz Que dos manos llenas con aflicción de espíritu Tú sabes cuál es la verdadera bendición La que tú tienes Y la tienes en paz Y para tú disfrutar la vida Óyeme bien en el nombre de Jesús Y si se te olvida todo lo que yo he dicho No te olvides de esto Pon a Dios primero Dios primero Dios primero Dios primero Dios primero Lucas capítulo 17 Versículo 7 ¿Quién de vosotros? Este Jesús hablando Y te está confrontando Y te está diciendo ¿Quién de vosotros? Teniendo un siervo Que ara o apacienta ganado Al volver él del campo Luego le dice al siervo Pasa y siéntate a la mesa No ¿Qué dijo Dios? No Le dice más bien Prepárame la cena primero Cíñete y sírveme Hasta que yo haya comido y bebido Y después de esto Come y bebe tú O sea que de acuerdo a esta escritura Si él es el Señor Y nosotros somos los siervos Usted no tiene descanso Usted no tiene satisfacción Usted no tiene remuneración Usted no tiene reconocimiento Usted no tiene cumplimiento Usted no tiene nada Hasta que él se sirve primero